¿Qué es lo que te gusta de Adam? No, contento por Adam. Es un gran chico, un gran profesional y ama Southampton. Estoy muy contento por Adam, es un gran hombre, es un gran blanco, es un gran profesional. Y se siente muy pasionado por este club, por Southampton. Estoy muy contento por él. Sí, contento, contento por su gol, contento por lo que él representa y por lo que él es, y lo que transmite, los valores que transmite para todos. Estoy muy contento por él, estoy muy contento por él, estoy muy contento por todo lo que representa por este club, todos los buenos valores que representa por este club. Y estoy solo por la luna sobre él. Y con Inglaterra, que le hace falta a jugadores por ambos lados, quizá pueda entrar en el equipo. ¿Cómo lo dices? Bueno, no es mi elección, pero está claro que teniendo partidos como los de hoy, seguramente va a estar cerca, está mucho más cerca de poder estar citado en algún partido con el equipo inglés. No es mi decisión en el final, pero creo que si continúe a hacer como lo ha hecho hoy, estará muy cerca de recibir esa llamada al lado nacional. ¿Los cambios en la segunda parte con los delanteros, han sido cambios tácticos o estaban lesionados? No, no, han sido tácticos. El primer cambio ha entrado Proussi por Daniel Osvaldo, ganando 1 a 0. Necesitábamos poder contener más en el medio del campo. No estaban ganando en la posesión. Swansea, necesitábamos equilibrar la entrada de sacar un delantero y poner a un volante. El segundo cambio, necesitábamos en la recuperación, tener gente que corra al espacio, poder meternos en el campo contrario. Y el cambio de Cierre Rodríguez por Ana por Ricky Lambert ha sido eso, tener un jugador fresco para poder correr al espacio, para poder crear más oportunidades, para poder desahogar al equipo cuando recuperábamos bajo. El segundo cambio también fue más táctico. Necesitábamos más jugadores frescos que pudieran correr en el espacio. Necesitábamos mantener más posición. Así que trajimos a Rodríguez por Lambert. Necesitábamos un jugador fresco que pudiera dar más detrás. Y jugador fresco que pudiera dar más detrás de su parte. Y jugador fresco que pudiera hacer eso. Habla fresco que pudiera hacer eso. Te lo hiciese todos aquí. Y, vajore a incluso en el tener un corazón avanzado. Vamos a esperar pasar un pl MARCIN vacío con cosas sobre la salud. Y, las cosas que сделал, arrast Exercise y se quedó diferente. Pero keinen cuář en cualquier otro aquí.